Va, 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 va Y ya no hay o qué pruebas darte Por eso me he decidido A quitarme la existencia Y entiendas que te he querido Con un beso que sea de tu alma Suspiro que venga de tu alma Podré vivir en calma Nada me ha de importar Tus llamantes más finos de este mundo Por cielo, mar y tierra Yo me pondré a buscar Trompita, por Dios, mi chiquitita Me curarías mi mal Ponle precio, mídeme las estrellas O todo lo que quieras No voy a regatear No voy a regatear